Que hinchida, ni onda muda más aquí Ta guerra, la ganchera se va a fumar Y es que no hay que ir a la gata pura El Cozal y Ono Lajean Y se cubre lacia en higiene El cojero tiene mucho sentido Nada que quiera Estados Unidos El Cozal y Ono Lajean Y se cubre lacia en higiene El cojero tiene mucho sentido La niñe te era que moneana Mueva que anate a kubigoro Que hiki daño na moda maki Magera granjera sedafu Y es que anoguezko a ira gachambura Mueva que anate a kubigoro Que hiki daño na moda maki Magera granjera sedafu Y es que anoguezko a ira gachambura Mueva que anate a kubigoro Mueva que anate a kubigoro Mueva que anate a kubigoro Que hiki daño na moda maki Magera granjera sedafu Mueva que anate a kubigoro Alcérdida de un ángel cristal. No cuento de tu esposo que es el ángel. En los que te llaman. Ya que es la sueldad, pero no nos damos más. Que es la suelda, que es la suelda, que es la suelda. Agatambura Mujakeana Chacoigoro Yehiki daño namo dambaki Pagera ganchera chedafu Yekanogeko iragatambura Mujakeana Chacoigoro Mujakeana Chacoigoro Mujakeana Chacoigoro Mujakeana Chacoigoro Sthulode ack Cleopagano Chacoigoro z Oftnika Yamarita cheto Mujakeana Chacoigoro D opposed Mujakeana Chacoigoro Mujakeana Chacoigoro Nianyunetiewe domunenewe Dake nguagokite yarewe Kugakejana teakubigoro Ke ikidanyo namodambaki Dake la gachera sedafuwe Ya kwennogeko iragatambura Undurio kerewa magegania Niatigotiga koronageko Kugugotire kendoanake I hatotigido kanyanake Undurio kerewa magegania Niatigotiga koronageko Kugugotire kendoanake I hatotigido kanyanake Kugakejana teakubigoro Ke ikidanyo namodambaki Kugakejana teakubigoro 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 y y y y y y Amo a diva, cua enjele, cua enjele, cua enjele Y enero, humo del mundo, año, maquineria Homerele, a lo que no nos acude con tira No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Que me entiona, o que me potele, o que me escade Que mojica, ni edina, o que todo llena Si eres, estoy eno, que estoy eno, que estoy eno, que estoy eno Aranza kwa nasia ria kwa ati kwa hii navega hii Mwenye ene kwa namo mende njiye nongudhye Kito miyo lia wangye tide no kako njiyera Atoto ire tikele kwa tenoka njiyera Ndiye ene kwa na njerusale mwere kuraje geuka Nke metio nao ngembu talibone kadi Nke mo hika nye de india kako njiyera Udiye e tipe Sense al kako njiyera Ndiye ene kako njiwa kol66 Ndiye ene kwa mako njiwa kuras Si aman la moriru Imaro magirine todo loco derua Durada y gululiao Tocamokera india Tocamokera india Tocamokera india Nohokai gululinto Tocamokera india Tocamokera india Tocamokera india Nohokai gululinto Tocamokera india Jisua ato ireveruinde Matu kumiro kwa nate Kolea na konywa Usiomwa dandi wangwa Muka gira inya Umite na matuinde Nageto liyama gerio Mabarabasa itani Jisua ato ireveruinde Tocamokera india Jisua ato ireveruinde Kolea na konywa Usiomwa dandi wangwa Muka gira inia Umite na matuinde Nageto liyama gerio Mabarabasa itani Tocamokera india Tocamokera india Tocamokera india Nohokai gululinto Tocamokera india Tocamokera india Tocamokera india Ojo que hay gururito Le llaman meñalvente No muadan ni wao Mareka gamba odo Modena usaba ni que se amandan moriru Imaro manguerera estando Lojo mo derua Toda la deine wao Toca mo kera iña Toca mo kera iña Toca mo kera iña Ojo que hay gururito Toca mo kera iña Toca mo kera iña Toca mo kera iña Ojo que hay gururito Toca mo kera iña 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 Y que no voy a acuante a ti, aruto a que, a la magira y a ti, o matico no. Pongonga para donde nave. Me adibo de, kouta a ti, a yesuna, cuarian a que. Y que no voy a acuante a ti, aruto a que, a la magira y a ti, o matico no. Pongonga para donde nave. Me adibo de, kouta a ti, a yesuna, cuarian a que. De muera, yeso, vito, ma empurada. No a la cueva, babi, chunga y caren a que. De muera, yeso, vito, ma empurada. No a la cueva, babi, chunga y caren a que. No a la cueva, babi, chunga y caren a ti, o matico no. No a la cueva, babi, chunga y caren a que. De muera, yeso, vito, ma empurada. No a la cueva, babi, chunga y caren a que. Yeah, 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 yeah. No a la cueva, babi, chunga y caren a que. Na cueva, babi, chunga y caren a que. Nogotora uriocai No inainagi onema ondo Kano kawoyo hione mo Tueka nage ya nu maine Kota konde leo heri No inainagi kumbaga Harko nage ya kamo Kano laerah Sowo ischo Ondo Nage ya no maine Oiya Kano Parro cold Kano Kano Te Kambura, uke la hara, uaroma kuei de ngama Ue newengai, uleo ni nagina nungaragu Nenjoyate, newengai, nogotora uleo ngai Doi nainagio, nema hondo, kanoka guo yohio ni mo Doi nainagio, nema hondo, kanika guo yohio ni mo Doi nainagio, nema hondo, kanika guo qeu qui Yurne nainagio, kanika guo kuei de ngamit Newe ngani, unanine, unhali oattori Ni nainagio, kanika guo yohio ni mo Doi nainagio, kanika guo cua guo yohio ni mo que es un delirio y yo le hago un bajando a la meta en este una vez dentro de la tienda y venga a ir tengo toda la hora de caer no hay nadie más grande no hay nadie más grande no hay nadie más no hay nadie más si hay nadie más no hay nadie más como el de ti Ah, yeah Mua nana queda que lo ve ire Etiquiti a penan que haga O nana hecho vete que haga Mua nana queda que lo ve ire Etiquiti a penan que haga O nana hecho vete que haga Mua nana queda que lo ve ire Mua nana queda que lo ve ire Mua nana queda que lo ve ire Mua nana vacuna ni ene chove Ira dimmo a ver na si o sea coa Mua nana queda que lo ve ire 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 Ira dimmo a ver na si o sea coa Mua nana queda que lo ve ire Mua nana queda que lo ve ire Adiós.